7 soluciones para recuperar la prenda desteñida ¿Sabías que existen soluciones que ayudan a que la prenda desteñida vuelva a su estado natural? Número 1. Cáscara de huevo Sumerge tu prenda en agua que contengan cáscara de huevo. Sí, como lo escuchas, cáscara de huevo. ¿Cómo puedes preparar la mezcla? Pues bien, ponga a hervir agua con cáscara de huevo, toda la que puedas. Y cuando las cáscaras lleven unos 10 minutos hirviendo, apaga el fuego y mete la prenda dentro de la mezcla. En breve el color corrido se irá al momento y ya solo tendrás que aclararla y secarla. Número 2. Agua con sal Para desteñir tu ropa manchada, solo tendrás que meter tu ropa dañada en un cazo con agua. Sal y hielo Cubre por completo la prenda con hielo y sácala al cabo de unos minutos. Número 3. Leche fría Otra opción es dejarle en remojo la prenda en leche fría durante unas cuantas horas. Cada 3 horas puede ir cambiando la leche por leche nueva e irás comprobando como las manchas van desapareciendo lentamente. Número 4. Laurel y bicarbonato Otra opción para recuperar tu amada ropa desteñida es servir agua con laurel y una cucharadita de bicarbonato. Una vez el agua se enfríe, cuélela para quitar las hojas y sumerge la prenda dentro de la infusión. Déjala en el número de horas suficiente para que el manchado desaparezca. Número 5. Papas sin pelar La siguiente solución es accesible y muy fácil de realizar. Solo tienes que hervir la prenda desteñida en una cazuela e incluir en ella varias papas sin pelar. Aunque no las peles, te recomendamos lavarla previamente. Cuando la ropa lleve un rato hirviendo, verás que el color corrido va desapareciendo. Atención amigos, no usen este truco con prendas sintéticas, ya que no soportan la temperatura que alcanza el agua. Número 6. Agua, sal y vinagre Si se ha desteñido una de tu prendas, a veces estas desgracias pasan. Lo primero que tienes que hacer es tirar la prenda que has desatado el gran desastre. Después, solo tendrás que llenar una bañera con agua, varias cucharadas de sal y medio vaso de vinagre. Mete la ropa dentro y déjala durante una hora. Número 7. Almoniaco diluido Esta técnica es ideal para recuperar tu prenda blanca teñida. ¿Que como funciona? Ahora te lo cuento. No te me estreses, solo tendrás que sumergir la prenda en almoniaco diluido durante 20 minutos. Una vez que la saques, tendrás que tenderla al sol. Esperamos que estas soluciones te sean útiles y que nos cuentes si te han funcionado bien en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.